Hola, este es tu comercial bancario. No, 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 no te vayas. Tenemos algo que decirte. Elige tú como quieres escucharlo. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. Hashtag, en el, hashtag, Banco Popular, hashtag, sin importar lo que elijas, hashtag, nos adaptamos a ti. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. En el Banco Popular, sin importar lo que elijas, nos adaptamos a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!